Bueno, este problema lamentablemente lo tenemos de hace mucho tiempo. Las ratas entran y salen en los armarios donde las maestras guardan los útiles. Bueno, todos los días se encuentran rastros y han venido a desinfectar, a poner cebos, pero hay una orden de que no se puede poner cebos donde están los niños. Pero claro, las ratas están ahí. Y es un problema de mucho tiempo, años hace que está esto. Y yo creo que se debe al canal que está detrás de la escuela, por donde también entran gente, roban. Y bueno, ese canal está abierto, está descubierto. Entonces es un criadero de ratas. Y yo tengo miedo porque yo también tengo miedo de mi salud, de los niños, de todo. Por eso yo me preocupo también, porque tengo miedo que me... Bueno, el primer día me descomponí un poco por el olor de la rata que limpié. No, que yo me haya enterado, no. No se han suspendido las actividades. Los niños siguen viniendo normalmente y bueno, las clases se dictan normalmente. ¿Llegó la situación de que tuvieran que sacar libros de uso para los chicos de 4 y 5 años y los tuvieron que tirar porque estaban todos comidos por las ratas? Sí, se sacó los libros. Yo saqué montones de libros porque no se puede, porque ya están todos, este... ¿cómo se dice? Mordidos por las ratas.